Venga. Es decir, vais a tener balones y vais a tener que quemar a los que van a ir corriendo por el tesoro. Los espacios entre colchonetas son casas. Es decir, si yo estoy entre una colchoneta y otra, no me pueden quemar en el momento que yo saque una pieza, a medio cuerpo, lo que sea, me quemen. Si cuando me quemen llevo una pieza del tesoro, que será o un cono en la segunda rota, o una pieza del puzzle, dejo la pieza donde estaba y me voy a la línea de salida. Si no llevo más pieza, pues directamente me voy a la línea de salida. ¿Qué más? La segunda ronda consiste en hacer un puzzle. Ganará el equipo, que menos tarde en hacer el puzzle, ¿vale? La primera ronda, el equipo que gane, tiene un bonus. El bonus consiste en dejar al otro equipo con cinco pelotas menos, es decir, menos posibilidades de quemarnos. ¿Alguno apuro? Faltado perfectamente. Vale, pues... ¿Empecéis corriendo vosotros a la noche? La misma aquí. Sí, sí. ¿Qué golpe como se dice? Sí, sí. A ver, tu equipo que defiende. ¿Qué del punto es un monstruo? ¿Qué del punto es un monstruo? ¿Qué del punto es un monstruo? ¿Pero qué del punto es un monstruo? ¿Y qué del punto es un monstruo? Lo que se trajo más de un monstruo. ¿Qué del punto es un monstruo? ¿Qué�� ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Corredlo! ¡Vamos allá! ¡Corredlo! ¡Por favor! ¡Corredlo! ¡Sí, sí! ¡Vale! ¡Gracias, ayudame a vos! ¡Vamos allá! ¡Vale, ahí! Es que quiero salir vivo. Sonia, ¿esto es el callejón de la muerte, que van hasta allí a muerte? Sonia, ¿esto es el callejón de la 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 muerte? Sonia, ¿estas el callejón de la muerte? Sonia, ¿estas el callejón de la muerte? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Eh, Gordo! ¡Mario! Aquí hay otra. Es aquí para otra. Es aquí para otra. Niño, escúchame, ahora pintale. ¡Ah, que pieza de Mario! Mario no llevaba pieza. ¿Pero dónde la va a poner? ¡Ese le he puesto yo! ¡Eso! ¡Aló! ¡Aló! ¡Que piso! ¡Que piso! ¡Como Pin! ¡Como Pin! ¡Es que piso! ¡Gracias! ¡Vamos, Jimmy! ¡Mario! ¡Como Pin! ¡Como Pin! ¡Como Pin! ¡Gracias! 1-2-3 1-2- 1-2-3 ¡Ahí... es la pelota the melo! 5 letulones la pelota the melo! 1-2-3-2-3 Eh... son las cosas que construī daar nu. ew Ja, vi. No, y... 5 letulones da men know. Sieké! Jebenga, la vi a guardar, el que ten is 5 letulones... 6 letulones... 5 letulones! Es porque la pelota delante no quedava... ¿No? Darío, ¿ál ha pasado? Diablo menos. Perdido, perdido. 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 ¿Para la playa? No, ¿por qué me quedó? ¿Cómo la Melo? ¿Dónde va? ¡Histo! ¡Histo, daphne! ¡Histo, daphne! Nadie me ha pasado, ¿eh? ¡Histo! ¡Ahí va, perdido! ¡Aquí está! ¡No, no, no! ¿Y para tu sueldo? ¡Ah, ya! ¡Ve ahora! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Gracias! 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 ¿Qué hacen? ¡Tromposo! Aquí tiran todo detrás de la línea cero. A ver... ¡Gracias! Nos quedan cuatro. ¡No! ¡Tres, tres, tres! Nos quedan tres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!